Es que será muy fácil olvidarte Ya en mi triste noche Recordarte Escuchar de tus labios Yo te amo Mi amor me decías No me dejes Es mejor para los dos Acabar con este amor Porque entre tú y yo Nos hacemos daño Tú regresarás con el yo Me quedaré sin ti Siempre la soledad Me sigue esperando Mi consentimiento Manuel Mantilla Y su grupo mágico Suena lojueros Martín Mantilla Lolo Mantilla Es mejor para los dos Acabar todo Es por nuestro bien Oye Vaya el sabor Para mi gente de México, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile Crees que será muy fácil olvidarte Y en mi triste noche recordarte Escuchar de tus labios Yo te amo Mi amor Mi amor me decías No me dejes Es mejor para los dos Acabar con este amor Porque entre tú y yo Nos hacemos daño Tú regresarás con el yo Me quedaré sin ti Siempre la soledad Me sigue esperando Música Música Esta es su obra maestro Manuel Mantilla El compositor de América Música Es mejor para los dos Acabar con este amor Porque entre tú y yo Nos hacemos daño Tú regresarás con el yo Me quedaré sin ti Siempre la soledad Me sigue esperando Música Música El grupo mágico De Manuel Mantilla Música Música Música